La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, aporta el desarrollo social de las comunidades en el Catatumbo, no solo desde la acogida a los jóvenes hijos de este territorio en su proceso de formación, pues también las actividades de extensión y proyección social se convierten en un apoyo. Hoy en día se ve con el talento y un gran impulso de muchos profesores y grandes personajes, pues se ve el gran desarrollo de esta gran universidad. Para nosotros, uno como padre, más que todo, padre lo digo en todas las formaciones, porque uno como líder también es el padre que va generando esta gran reacción para buscar este desarrollo de la universidad y lo veo muy bueno y es una gran oportunidad, de verdad que el Catatumbo necesita esta universidad y hoy en día la vemos que está en los pasos de nuestra juventud. Nosotros como líderes, ese es nuestro deseo y ese es nuestro empeño y el desarrollo de nosotros como líderes, buscar que la universidad se traslade al escenario del Catatumbo, que se traslade a los corregimientos, que se traslade a las veredas, en qué sentido, que tenemos grandes estudiantes, grandes talentos y que han demostrado que son capaces de desarrollarse a nivel nacional, gracias pues también a esta gran formación. Es de resaltar que la universidad en su política de educación inclusiva responde a la necesidad de formación académica que tienen los jóvenes catatumberos, quienes han tenido que vivenciar el horror del conflicto armado y condiciones de pobreza. Pues la universidad nosotros la miramos como una gran oportunidad, una gran oportunidad para cambiar la cara a la región de Catatumbo, una región que básicamente pues ha sido olvidada por el Estado y pues nosotros los jóvenes que somos el presente de la región, pues en nosotros está educarnos y proyectarnos y cambiar la cara y mostrar la cara linda de esa prestigiosa y linda región que Dios nos regaló. Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes de Catatumbo para que nos eduquemos, porque la mejor arma que podemos tener nosotros los jóvenes es la educación y pues la tenemos acá en esta linda universidad que está en la puerta de Catatumbo porque en nosotros está reclamar lo que es de nosotros, pero desde la educación que es la mejor arma que tenemos. De esta manera la academia contribuye a la formación de profesionales para la paz y a la transformación del territorio.